Ya. Ahora veamos estos ejercicios que tienen, digamos, alguna situación especial, porque para resolverlo de repente la mayoría lo trabaja así como, o reemplazando valores aquí en las alternativas, un poco a las chuntes, ya. Veamos el procedimiento que corresponde. Desde el primero de junio una represa pierde la misma cantidad de agua cada día. Ya. El día 12 de ese mes la represa tenía 200 millones de metros cúbicos. Es el día 12. El día 21 de ese mes tenía 164 millones de metros cúbicos. ¿Cuál de las siguientes funciones expresa la cantidad de agua que tiene la represa el día D de junio? Tan, tan, tan. Bueno, aquí lo que hay que entender de que si va perdiendo agua, ya, y ustedes miran la, incluso las alternativas, se ve que está perdiendo agua en forma, en forma lineal. O sea, ¿por qué sabemos que hay en forma lineal? Porque no hay ninguna, ninguna letra al cuadrado, ¿ah? Ahí ya estaríamos entrando en la ecuación cuadrática. No, acá hay en forma lineal. Estamos hablando de esta. De igual mx más n, o sea, la función afín. ¿Ya? Pero uno, fíjense lo que estoy diciendo, ¿ah? Uno dice, está perdiendo agua en forma, en forma lineal. ¿Ya? ¿Ya? Pero lo está diciendo en forma verbal porque después cuando ya tiene que pasarlo a la ecuación uno dice, ah, es una función afín. ¿Ah? No es la función lineal. Bueno, el día 12, 12, le voy a colocar 12 acá, perdió 200 millones. Y el 21, no, tenía 200 millones, ¿qué digo? El día 12 tenía 200 millones. Y el 21 tenía 164 millones, obvio, porque está perdiendo, ¿cierto? Tiene que tener en menos. ¿Ya? Entonces nos preguntan ya, pero ¿y el día de cuánto? Y como nos dan dos informaciones que nos puedo representar como pares ordenados, yo puedo trabajar con estos elementos como elementos X y Y. Porque ustedes saben que todo par ordenado se puede trabajar como valores de X y de Y. Esa también es otra información que uno nunca tiene que olvidarse. Entonces, yo aquí tengo valores X y Y, 12 y 200, y también 21 y 164. Por lo tanto, el primer par, la Y es 200, que lo estoy reemplazando acá, igual MX, pues la X vale 12. La X vale 12, entonces queda 12M más N. Y con el segundo par hago lo mismo, la Y es 164, igual, y la X es 21, entonces X reemplazo por 21 y me queda 21M más N. Y vean lo que me quedó, un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones que conviene resolverlo cuando estamos trabajando con funciones afín o función lineal, siempre conviene resolverlo restando las ecuaciones, porque siempre va a quedar de esta forma y al restar las N se van a simplificar. O cuando uno plantea tiene que darse cuenta de eso. Restamos. Esto da 36, estoy restando, 12 menos 21 son menos 9M, N menos N, 0. Ya, entonces despejamos M, 36 dividido menos 9, menos 4. Ya, sabemos que la pendiente es menos 4. Por lo tanto, yo puedo sacar ahora el valor de M. En la primera reemplazo, 200 es 12 por M, o sea, 12 por menos 4, menos 48 más N, y N vale, le sumo y da 248. Por lo tanto, logramos determinar la ecuación. La ecuación esta, IMX más N. ¿Cómo determino la ecuación siempre? Sabiendo M y N. Entonces la M, ya sabemos que es menos 4, menos 4X. Y la N salió 248, ¿cierto? Más 248. Ahí está la función. Ya, pero ¿y el día D? Ah, el día D. Bueno, el día D. El día D es... A ver, lo voy a colocar acá. Es como sacar la imagen de D. Es como sacar la imagen de D. A ver. Estoy viendo aquí que la respuesta no había. Sigo nomás. Después veo. La imagen de D. Reemplazo la X por D. Y me queda menos 4D más 248. Y ahí estaría la respuesta. Pero no veo por dónde está la respuesta. Exacto. Pero aquí hay algo curioso, ¿ah? Hay algo curioso. A nosotros nos salió 248. Acá todo dice más 200, menos 200, más 200, más 200, más. Hay puros 200. A ver. Menos 4D. Este 248 lo voy a escribir como 48 más 200. 48 más 200. ¿Por qué? Necesito esos 200. De algún modo tengo que llegar a 200 ya. Pero resulta que al escribirlo así, en esta parte yo puedo factorizar. Puedo factorizar, bueno, puedo factorizar por 4 o puedo factorizar por menos 4. Se factorizo por menos 4, para que me quede la D positiva. Menos 4 por D, menos 4D. Menos 4 por menos 12. Me daría 48 positivo, más 200. Menos 4D menos 12, más 200. Menos 4D menos 12, más 200. Alternativa D. Ya. Estaba pesadito el ejercicio, pero ¿por qué pesadito? Digo, porque llegamos a la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Cierto? Y uno hizo todo el procedimiento y al llegar a esto uno diría, ¿pero en qué me equivoqué? Porque no me da ninguna de las respuestas. ¿Cierto? Bueno, ahí entonces se le tiene que ocurrir a la persona que, como todos son más 200 o menos 200, escribirlo como 200 y dejar el 48 aquí aparte, va a ver qué es lo que pasa y bueno. Y ahí sale. Bueno, este tipo de ejercicio es bastante común o ha sido común dentro de las pruebas. Así que hay que aprender el procedimiento. Vean, por ejemplo, aquí está dado de otra forma. C a f una función afín, ¿ya? Con, y nos dan que la imagen de 2002 es 3.990. O sea, me están diciendo la imagen de X, 2002, es 3.990, que es la Y. Aquí la imagen de X, por lo tanto tenemos el 2007, su imagen es 4.000. Y vean que igual que el caso anterior tenemos la X y la Y y nos preguntan la imagen de 0. O sea, 0, ¿qué imagen tiene? Eso. Entonces, la misma historia. MX más N, la Y, 3.990, va a ser igual a, la X vale 2.002, así que 2.002 M más N. El otro, no, aquí la Y vale 4.000, 4.000. La X vale 2.007 M más N. Y ya les dije, ¿se fijan? Siempre queda así. Por lo tanto, restemos las dos ecuaciones, pero voy a restar de abajo hacia arriba. Para que me quede positivo enseguida. 4.000 menos 3.990. Entonces, restamos. Aquí, 2.007 menos 2.002, 5.002 M más N. No, ¿qué N? ¿Qué estoy diciendo? Nada que ver. Estoy restando N menos N es 0. Entonces, M vale 10 partido 5. 2. Tremendos números, salió fácil el cálculo. Y ahora, como M vale 2, reemplazamos, por ejemplo, acá. No, está más bonito el otro. Es que sale un 4.000, así que es mejor trabajar con ese. 4.000 igual, 2.007 por M. 2.007 por 2.002, ¿cierto? Más N. Estoy reemplazando acá. 2 por 7, 14. 2 por 2, 4. Ya. Y este valor N lo despejo y al restar da menos 14. Ya. Tenemos M y N. O sea, tenemos la ecuación aquí, a esa ecuación. Reemplazo la M, 2, 2X. Reemplazo la N, menos 14. Va. Ahí está. Ya, pero ¿qué me piden? La imagen de 0. O sea, cuando la X vale 0. 2 por 0, 0, menos 14. 2 por 0, 0, menos 14. La A. Listo. La 4. Pero vean de que en el ejercicio 3, ejercicio 4, los procedimientos los mismos. Y como les digo, ha salido varias veces este tipo de ejercicio dentro de las pruebas que publican el DENRE. Bueno, ya. 5. Dice. En la siguiente figura se representa la función lineal F. ¿Ya? ¿Se fijan cómo lo dice en función lineal F? Pero ustedes saben que pasa por el 0. Ah, no, es función lineal. Está bien. Condominio el conjunto de los números reales. Mayores o iguales que 0. Ya. A ver, ¿qué nos está diciendo ahí de conjunto los números reales mayores o iguales que 0? Se refiere entonces a que estamos trabajando con esta parte. Aquí están los reales mayores o iguales que 0. Y ahí están los reales mayores o iguales que 0. ¿Positivos? Positivos. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual? Y nos piden determinar esa imagen. ¿Ya? Entonces, nos piden determinar la imagen de 3x menos 5. Bueno, pero la imagen de un elemento yo la puedo sacar si tengo la función. Entonces, necesito sacar la función. Aquí, primero me dijeron que era una función lineal. Entonces, yo sé que es una función de la forma mx. Sabemos que n es 0, que pasa por el 0, 0. Y bueno, y ahora voy a escribirlo en BDF de x como y. Y ahora ocupo lo que les dije en el caso anterior, que siempre hay que tenerlo presente. Es el par, el famoso par. En este caso, el 5, 4. Famoso par que son valores para x y para y. Entonces, ahí tengo un valor para x y un valor para y. Porque hay infinitos, ¿cierto? Pero tenemos 1. Y teniendo 1, ya puedo construir la ecuación. Porque la y es 4. La y es 4. La x es 5. Así que queda 5m. Y m vale 4 quinto. M vale 4 quinto. Que eso es lo que uno intenta lograr, ¿cierto? Cuando quiere determinar una determinada imagen. Que es la función. Y en la función siempre hay que sacar cuánto vale la m y la n. En este caso la n era 0, así que había que sacar m nomás. Ya. Conclusión. La imagen es, ahora reemplazo ahí. La m salió 4 quintos. 4 quintos x. Ya, pues y ahora teniendo la función, uno puede sacar lo que le pidan. Entonces, toda esta expresión, todo lo que está acá al interior, es la x. Se reemplaza por la x. Entonces, voy a escribirlo por acá. F de 3x menos 5 va a ser igual a 4 quintos por el valor x. Que es 3x menos 5. 4 por 3, 12. Entonces, son 12 quintos x menos 4 por 5. Bueno, ahí se van a ser igual a los críos primero. Así. 4 por 5, 20. 20 partido 5. Y llegamos entonces a 12 quintos x menos 4. Y bueno, eso es lo que estaban pidiendo. Así que ahí estamos listos. Alternativa B.